Y sobre el caso Calamar, el director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria, Ulises Rodríguez, él considera que no tiene información al respecto, que hasta él le ha tomado de sorpresa, y que es un proceso independiente al gobierno. También, en una visita realizada a las instalaciones de Luna TV, específicamente al programa Buenos Días RD, él estuvo opinando sobre, o hablando sobre sus intenciones de ser el candidato a alcalde por el PRM de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Él indica que la gente, el pueblo, es el que quiere que él sea el candidato y entiende que el Partido Revolucionario Moderno debe llevarlo como aspirante a la alcaldía de Santiago. Veamos. La candidatura se está hablando, la fecha se inicia de la pre-campaña a partir del primero o el segundo día de julio, pero ya estamos conversando con la gente, escuchando a nuestra gente, tanto de la sociedad como de las bases y la dirigencia de nuestro partido. Ya que tuvimos un desempeño en el proceso pasado como candidato a alcalde, la gente se nos acerca y espera que nos presentemos ya de manera formal como candidato. En ese escenario, ya siendo candidato, viendo los números que hay, nos damos cuenta de que la cosa está muy interesante, muy positiva, muy favorable a que cuando lancemos ya la candidatura o cuando arranquemos como candidato ya oficial del PRM, pues podamos tener ese apoyo masivo de la población. Pero estamos a la espera, reitero, de que se cumplan los plazos, de que también el partido defina algunas cosas, sobre todo en este momento que tenemos la reunión de la dirección ejecutiva ya convocada para definir ciertas posiciones de cara al proceso que viene. Primero tenemos la parte de la pre-campaña y diferentes métodos de elección hay, primarias, comisiones de delegados, tenemos también, eso es de la ley, encuestas, hay reservas para las alianzas, entonces eso tiene que definirse. Y después de ahí entonces arrancaremos cumpliendo con el plazo de lo interno, ya con lo que sería ese proceso de pre-campaña o con el método que se elija. De toda manera, con el que sea, la ventaja que tenemos es que contamos con un apoyo amplio, mayoritario, tanto en la parte interna como en lo externo. Bueno, ese es un tema que yo lo respeto mucho porque es de un poder del Estado, el Estado tiene tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto lo maneja el poder judicial y no es una competencia nuestra. Pero la justicia es independiente, no del presidente Abinader, sino es independiente en el Estado dominicano. Hay que esperar que hagan su trabajo, nosotros respetamos eso. Yo me enteré de manera sorpresiva de esto y todavía hay muchas informaciones que uno no tiene, ni siquiera para uno comentar en privado, mucho menos en público, porque es una investigación secreta que la hace el Ministerio Público y que luego pasa a los tribunales, a los jueces, que son los que toman la decisión de dejar en libertad o no, dependiendo de si está sustentado debidamente un expediente, una acusación. Es un tema de la justicia en el que nosotros no tenemos competencia. En otra información, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez Durán, aseguró que el no bajar los precios de los combustibles y los alimentos por parte del gobierno es una estafa al pueblo dominicano. Esto manifestó el candidato a la presidencia del PLLD al encabezar un concurrido y emotivos encuentros en diferentes partes del país en busca de seguidores de su candidatura. Veamos. La desesperación se ha apoderado del PLN, se ha apoderado del gobierno. Cada día gobiernan peor, cada día se reduce la posibilidad del dominicano de poder mantenerse, la comida cara y este gobierno está encabezando actualmente la estafa más grande al pueblo dominicano. El petróleo bajó y la gasolina sigue cara, el petróleo bajó y el gas sigue caro. Este gobierno con miles y miles de dinero, cada viernes se está encabezando, dinero, dinero que debe ser devuelto al pueblo y no lo hace. El petróleo le bajó y estaba en 67 todo el barril del petróleo y el gasolina cuenta casi 300. Y cuando lo subieron a 300, a 298, el barril del petróleo estaba a 114 dólares. Está casi a la mitad y la gasolina sigue igual de cara, afectando el mercillo de los dominicanos. Es un abuso inaceptable. Presidente Caminaré, baja la gasolina, cociéndose el PRM, baja la comida, el pueblo está muriendo de hambre. Se está cocinando una vez al día en los hogares pobres de la República Dominicana. Y se está cocinando arroz con huevo. Y se está cocinando en covencia. Le vamos a seguir repitiendo a este gobierno que ha descalabrado la estabilidad de los dominicanos. A este gobierno le decimos, no nos sigue estafando, baje la gasolina. No nos sigue estafando, baje la comida. No nos sigue estafando, atienda a los pobres que van a los hospitales públicos. No nos sigue estafando, a este gobierno le decimos, a este gobierno le decimos, que pa' fuera que van. Y a los dominicanos le decimos, que adelante, que adelante, que adelante, que adelante, que adelante, que adelante.